¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy empezamos una serie de historias africanas que disfrutaremos en el canal. Vamos a verlo. Bien, hoy empezamos una serial de historias sobre el fútbol africano, de historias sobre... que hablaremos de fútbol, hablaremos de religión, hablaremos de costumbres y cómo todo eso se entrelaza con el contexto del fútbol africano. A mí hay una que me gusta especialmente, que es la historia de Zambia. Zambia es una selección, es una antigua colonia británica y como todas las colonias británicas el fútbol es el deporte principal. Algunos me diréis que el críquet, pero generalmente en África se juega más a fútbol que a críquet. Es una selección que no se dio mucho a conocer hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de Seúl 88. En Seúl 88, digamos que la selección capitaneada por Kalusha Wallia hace un gran torneo, le mete 4-0 a Italia en la fase de grupos y después de ese 4-0 a la selección azurra todo el mundo piensa estos tipos de dónde han salido porque Zambia, por fisonomía de la gente, por pura genética, es un país donde los habitantes no son tan potentes como puede ser Ghana o Costa de Marfil, sino que son más livianos, más finos, más fibrosos y el tipo de juego que tienen es muy rápido y muy divertido. Después de ese 4-0 contra Italia el equipo empieza a llegar a fases finales de la Copa de África de Naciones, empieza a ganar partidos, empieza a hablar mucho de ellos y hay un momento en el que en la fase clasificatoria para ir a Estados Unidos del 94, en ese Mundial de Estados Unidos, el último tramo, el último escollo, después de pasar varias rondas, era jugar un triangular frente a Marruecos y Senegal, ¿de acuerdo? Es decir, de estos tres, ida y vuelta, ida y vuelta, son cuatro partidos, el que haga más puntos se va directamente a ese Mundial. Claro, Zambia nunca había estado en un Mundial, de hecho a día de hoy todavía nunca ha llegado, pero tenía un equipo muy interesante. Todos los jugadores de ese equipo estaban jugando en países africanos, en la propia Zambia, en República Democrática del Congo o incluso en Sudáfrica algunos, salvo tres. Kalusha Gualia, que era un futbolista que coincidió con Romario en el PSV, un zurdo de mucha calidad, un atacante de mucho nivel, en el partido ese que os hablaba frente a Italia en el 88, marca, creo que son tres goles, uno de ellos de falta espectacular, su hermano y Musonda, que es el papá de Charlie Musonda, un futbolista que pasó por el Real Betis. Estos, como estaban jugando en Europa, debían irse directamente a Dakar, a Senegal, para jugar el partido, sin embargo, los zambianos, los que juegan en las ligas locales, tenían que ir por su cuenta. ¿Qué ocurre? Que no había presupuesto para fletar un vuelo charter, es decir, el gobierno del ministerio de Zambia no tenía el dinero para pagar un vuelo directo, con lo cual se cogió un antiguo avión militar que había por allí, lo intentaron acicar un poco, dijeron con esto tenéis que funcionar. Sale ese vuelo, hace una primera escala, porque estos aviones tan pequeños no tienen capacidad para resistir tantos kilómetros de autonomía. Hacen una segunda parada en Gabón, en Libreville, que está en la costa atlántica de África, en el oeste, y cuando ese avión despega de nuevo para salir, algo falla en el motor, boom, y ese avión se estrella en las costas de Gabón, ¿de acuerdo? Mueren todos los componentes de ese avión, lógicamente, los 18 futbolistas más todo el staff y los pilotos, evidentemente, y esto fue en el año 93. ¿Qué ocurre? Que claro, Kalusha Wallya, que era el futbolista principal de esa selección y que se libró de la muerte porque, básicamente, jugaba en el PSV y no tenía que hacer ese tránsito tan largo, lo que dijo la FIFA es, ok, no tenéis equipo porque han muerto todos, solamente quedan tres jugadores, si queréis retirados de la competición, si no queréis jugar, lo entenderemos. Y lo que dijo Wallya es, no, 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 dejadnos un mes para montar un equipo nuevo e intentar jugar. Pasó un mes, se jugó la segunda jornada porque la primera quedó aplazada, ganaron ese partido a Marruecos en casa, es decir, todo fue un funeral de estado, todo el mundo llorando, imagínate un drama absoluto que mueran casi todos los componentes de la selección. Y en el último partido de ese triangular con Senegal y Marruecos van a perder contra Marruecos 1 a 0 cuando el empate a Zambia le valía, con lo cual, mazazo para ellos porque no pueden, digamos, homenajear a los héroes caídos del año 93. Pasan las rondas, semifinales de la Copa de África de Naciones, intentos de ganar el título, no lo consigo, no sé qué, y llega el año 2012. En 2012 se jugó la Copa de África en Guinea Ecuatorial y Gabón, recordad, Gabón es el lugar donde ese avión se estrelló. El presidente de la federación en ese momento era Kalusha Bualia, precisamente, que había sido el, digamos, el mejor jugador de la selección anterior, de la generación anterior, y el que había insistido mucho en que el país se tenía que levantar y en que el equipo tenía que seguir funcionando. Pues en esa fase de grupos, en el año 2012, pasan sin problemas, se enfrentan a Guinea Ecuatorial y a Senegal en la fase de grupos, pasan a los cuartos de final, se quitan de en medio a Sudán, le ganan a la selección ganesa, la selección ganesa del año 2012, para que os hagáis una idea, era la que había llegado a cuartos de final en el Mundial de 2010, con los Kevin Prince, con los Muntari, con los Esien, con Asamoah Jan, penalti a favor de gana, Asamoah Jan lo falla, como había fallado en 2010, recordaréis, frente a Uruguay, y en la segunda parte llega ese gol que marcan los zambianos. En Zambia estaba Katongo, que estaba jugando en la Liga China, estaba Mayuca, que estaba jugando en el Young Boys, en Suiza, y el resto jugaban todos en África, Zambia, Congo o en República Sudafricana. Llegan a la final contra el mejor equipo o de los mejores equipos de la historia del fútbol africano, la Costa de Marfil de Didier Drogba, Tureya ya, Colo Ture, Ebué, Artur Boca, Gerbiño, Salomón Calú, Didier Zocora, Robarich, o sea, un equipazo impresionante. Costa de Marfil había llegado a la final sin encajar ningún solo gol en todo el torneo, con una facilidad aplastante. Se juega a la final, lo normal hubiera sido Zambia-Costa de Marfil, Costa de Marfil ganar con la gorra. Día antes de partido, la final se juega en Gabón, y hay, digamos, un homenaje de todos los jugadores de la selección zambiana, que digamos que cuando ellos habían sido niños, habían visto cómo toda su selección había muerto en la Costa de Gabón. Entonces, hay unas imágenes muy chulas donde se ve toda la expedición con Wallia, que ahora es presidente de la federación, yendo a las costas de Gabón, yendo a la playa, dejando ramos de flores, lágrimas de los ojos, porque estaban recordando, ¿no?, todos esos fallecidos en el año 93, 19 años, años, justamente ahí donde se iba a jugar la final. Claro, el fútbol africano siempre tiene estas historias de que la lógica a veces se ve superada por esa mística, por esos círculos que se cierran y tal. Empieza el partido, 0-0, Costa de Marfil empieza a atacar, con Gerbiño, con Calú, con Drogba y compañía. Hay una acción de Gerbiño, como se mete en el área, penalti a favor de Costa de Marfil. Claro, todo el mundo pensó, yo pensé, bueno, ya está, Costa de Marfil marca el penalti, encima tira Drogba, que es uno de los mejores delanteros del mundo en ese momento, y lo que hace Drogba es tirarlo directamente a las nubes, es decir, lo tira fuera. Claro, aquí se han escrito relatos hablando de que si esas almas, ¿no?, de los futbolistas tamianos que murieron todos y están en el cielo, digamos que desde el cielo estaban viendo el partido y atrajeron el balón hacia ellos, ¿no? Es decir, hay una mística alrededor que no se explica con lógica, pero sí que tiene un trasfondo detrás. Drogba falla ese penalti, se va a la prórroga, se acaba el partido con 0 a 0. Tanda de penaltis, todo el mundo empieza a marcar. Marcan unos, marcan otros, marcan zambianos, marcan los costamarfileños. Hay un momento en el cual, en el decimocuarto penalti, Colo Touré le llama al seleccionador de Costa de Marfil y le dice, tienes que tirar. Colo Touré no quería tirar. Colo Touré lo falla. Tira Calaba. Calaba es un futbolista muy querido en Zambia, que juega en República Democrática del Congo, en Tupuis Amasembe. Pues un jugador muy fino, muy elegante, pequeñito, es como el niño animado del país. Y tenía la oportunidad de cerrar el círculo marcando el penalti. Lo falla también. Continúan los penaltis. Y si recordáis antes, hemos dicho que murieron 18 futbolistas de esa expedición, ¿no? Pues en el penalti, número 18, porque falló Zambia y Costa de Marfil. Falló también Gerbiño su penalti, como es habitual. Gerbiño, penalti que tira, penalti que falla. Y en el penalti 18 de la tanda llega Sun Tzu, que era un central del equipo zambiano, sin demasiada, digamos, trascendencia ofensiva en el equipo. Y llega un momento que es, para mí, pone la piel de gallina, que es que se ve las imágenes de los costamarfileños, que eran el mejor equipo de África en ese momento, muy nerviosos, rezando, tal. Y se ve a los zambianos haciendo un correo en el centro del campo, cantando. Es decir, todos estaban cantando, estaban alegres, estaban como dejando el destino o el resultado en manos del destino. Y de ese correo cantando aparece Sun Tzu, cruza todo el medio campo, el tipo iba cantando, no sé qué, me gustaría algún día poder preguntárselo. Cantando, 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 planta ese balón y marca el penalti número 18 de la tanda, digamos, haciendo esa conexión con que lo marca en Gabón, que es donde murieron todos, penalti 18, que son justamente los jugadores muertos en ese momento, y evidentemente la euforia en Zambia fue desmesurada, desmedida, y evidentemente fue una explosión de júbilo impresionante, porque esa generación posterior, esos jugadores que habían sido niños 19 años antes, cuando todos murieron, resulta que cierran el círculo, le dan la Copa de África a Zambia, la primera en su historia, y digamos que es una historia muy chula, muy bonita, y que quería compartir con vosotros. Por lo tanto, vamos a hacer más serie de esta, vamos a hablar más de historias africanas que tienen que ver con fútbol, con sociedad, con costumbre, con política, con guerra y con todas estas cosas que nos gustan tanto, así que, espero que os guste el vídeo, si hay alguna historia que os mole de África y que queréis que la comentemos, ya sabéis, campanita, suscripción, dejad los comentarios e intentamos que la piel de gallina se nos baje a todos. Un abrazo, adiós.